Esta reunión es para comunicar a los concejales sobre el tema de la emergencia laboral en nuestra ciudad, sabiendo de que van a llegar nuevas empresas al parque industrial, para que sepan que hay una emergencia laboral y podamos llegar a las empresas que tengan en cuenta a la población de Güemes. Dentro de lo que es el pedido este para los trabajos, como directora de la diversidad de género, también vamos a plantear este tema para lo que es la comunidad LGBT, para que también se lo tengan en cuenta, ya que es una población vulnerable a la que no es fácil la inserción laboral, para que esto también se tenga en cuenta. ¿Las empresas saben qué tipo de trabajo van a requerir? Para eso las empresas también van a capacitarlo, en las distintas actividades que ellos necesiten. Para esta reunión también contamos con la presencia de Fernando Ragone, que es de la asociación Ragone, y que es parte del Ministerio de Derechos Humanos. ¿Esta reunión la van a tener con los concejales solamente o también va a ir la Intendente? También va la señora Intendente. ¿Y las empresas todavía no saben, digamos, que puedan estar presentes? No, pero ya el Secretario de Trabajo ya tuvo una reunión con los distintos gerentes, pero también ellos próximamente vamos a tener reunión con ellos para plantearles también estos temas. Gracias.